Música ¡Respeto! ¡Hacia aquel! ¡A los niños! ¡Aquí! ¡A los niños! ¡Esto queremos ya! ¡Generar conciencia en nuestra misión! ¡Generar conciencia en nuestra misión! Música Música Para exigir respeto e integración a las personas que viven bajo la condición del espectro autista, este martes familias se unieron en una marcha pacífica en las calles de la ciudad, partiendo desde Palacio Municipal y dirigiéndose hacia el Palacio de Gobierno, donde los manifestantes entregaron una serie de peticiones destinadas a mejorar la calidad de vida y la inclusión de las personas con autismo. ¡Queremos inclusión y esta es la misión! ¡Queremos inclusión y esta es la misión! Esta marcha trata para concientizar a la gente, pedir inclusión, empatía y respeto a todas las personas con el trastorno del espectro autista, en especial los niños que ahorita han estado sufriendo bullying, acoso en los planteles educativos y lo que se trata de hacer es empatizar, llegar el mensaje a toda la gente y que se lleguen las peticiones a gobierno y que nos apoye con eso. Entre las demandas, destacaron la solicitud de mayor capacitación para los docentes de los centros educativos, con el objetivo de garantizar un ambiente de aprendizaje inclusivo y respetuoso para los estudiantes con espectro autista. Lo que queremos es más que nada ser oídos y que la sociedad ya los acepte y no les pongan apodos o algo así. Por ejemplo, a mi hijo en la escuela lo molestaban y pues es una lucha de día a día. ¡Familia con corazón! ¡Familia inclusiva con corazón! ¡Desde hoy tenemos inclusión! ¡Desde hoy tenemos inclusión! Para la familia de Lisbeth Hernández, su hija de tres años y quien vive bajo la condición de dicho trastorno, es considerada como una cajita de sorpresas. Nos dimos cuenta cuando estaba muy pequeñita porque yo notaba cosas diferentes en ella. Pues tiene muchas habilidades, pero también batalla en muchas otras cosas. Pues lo que queremos es que cuando ella llegue a la edad escolar, que pues los acepten y los apoyen porque he escuchado muchos malos comentarios de las escuelas, que no les tienen paciencia, que los tratan mal. Entonces no me gustaría que mi hija tuviera una mala experiencia. Y pues ahorita esperar que haya más centros de terapias y todo eso para que puedan apoyarnos más. ¿Cómo se llama ella? Se llama Jania, tiene tres años. ¿Tres añitos? Tres añitos. ¿Y qué tal? ¿Es tremenda o no es tremenda? Sí, demasiado. Es una cajita llena de sorpresas. La Marcha Pacífica reflejó el compromiso de las familias y la comunidad por promover la igualdad de oportunidades y el respeto hacia las personas con autismo. Con imágenes de Santos Ramírez, Telediario Marcela Cuevas. Queremos inclusión y este...